La seccional de tránsito y transporte de la Policía Metropolitana de Barranquilla se permite informar que durante este puente festivo del Sagrado Corazón de Jesús, hemos instalado áreas de prevención y puestos de control en las principales entradas y salidas de la ciudad. Hemos atendido 21 siniestros viales, de los cuales 10 personas han resultado lesionadas. Fue necesario también la aplicación de 682 órdenes de comparendo por infracciones al tránsito y se han inmovilizado 179 vehículos y motocicletas. En los controles en planes de embriaguez se han realizado 72 pruebas, de las cuales 40 han salido positivas. También la información que tenemos es que se han movilizado 125 mil vehículos que han ingresado y salido de la ciudad. Invitamos a todos los actores viales para que desde ya planeen el retorno a sus ciudades de origen. Revisen el estado técnico mecánico de sus vehículos. No exceda los límites de velocidad. No conduzca bajo los efectos del alcohol. Y si va a realizar trayectos largos, prevean realizar pausas activas con el fin de evitar un microsueño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!